Saludo con mucho cariño a los servidores del altar de la diócesis de Villarrica. Les invito a que puedan participar todos ustedes en el encuentro diosesal de servidores del altar este sábado en la parroquia San Sebastián de Treis. Les animo a que sigan participando siempre en su servicio de la verdad, muy cerca del Señor. También sirviendo a tantos hermanos que participan en la Santa Misa y pidiendo al Señor que les ilumine para que Él les haga ver cuál es su vocación. Seguramente muchos de ustedes tendrán vocación para ser laicos, para dedicarse al trabajo civil, para formar una familia, casantos, sentimiento de hijos. Pero seguro que muchos de ustedes están llamados a ser sacerdotes y algunas a ser religiosas. Así que, que su servicio al altar, su participación en esta jornada del día sábado, les ayude a estar más cerca de Jesucristo y también les ayude a conocer la voluntad de Cristo para sus vidas. Gracias. 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 Gracias.